... Como parte de los actos centrales de la Semana de la Policía Federal Argentina, nuestras cámaras registran. Uno de los principales tiene lugar en la Escuela de Policía Ramón Lorenzo Falcón. Presidirá los actos. El ministro del Interior. ...del Instituto al Mando de la Agrupación 23 de Octubre, sin novedad y en situación de ser revistada. Agrupación 23 de Octubre, en el Día de la Policía Federal Argentina. ¡Buenos días! ¡Buenos días, presidente! Este acto de recordación debe ser necesariamente iniciado hablando de Dios nuestro Señor, a quien agradecemos humildemente los dones y gracias recibidas, pues ellos son los que permanentemente alimentan nuestra fe y nos dan el coraje suficiente para enfrentar a la muerte con amor. Invocamos también a la patria. Patria es el tremolar de la bandera, es la clarinada del himno, es aquello tan grande y tan puro que su presencia nos colma de emoción y es capaz de arrancar lágrimas de nuestros ojos. Hoy, esa patria, la nuestra, está amenazada y a ella no podemos hacerle la triste ofrenda de un fracaso. Necesitamos vencer porque esta es la encrucijada que nos pone Dios a los argentinos para demostrar lo que somos y lo que valen nuestras fuerzas morales. Solo le piden a esa sociedad actos dignos de un pueblo amante del orden y de la paz, que rechace todo aquello que fomenta el vicio y la corrupción, que fortalezca a la familia como núcleo primario indisoluble y sobre todo que colabore para eliminar definitivamente el flagelo subversivo. Como jefe de la Policía Federal Argentina, a mis hombres y a su familia sin distinción de jerarquía, les pido confianza y fe en el triunfo, recordando aquello que la virtud se premia por sí misma y que el espíritu nacional se logra cuando los ciudadanos prefieren el bien público al privado. Sirva esta fecha para fortalecer la tradición policial y quiera Dios iluminarnos en el camino del bien para que la Policía Federal Argentina siga siendo la fortaleza inexpugnable que detiene al delito y al mismo tiempo fraterna mano que auxilia. ¡Ahora la pasión! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!